... Este pequeño pueblo de paisajes pintorescos y gente sencilla y amable... ...está en el suroeste de China. Lejos del centro se encuentra una casa de tres pisos... ...que a primera vista no tiene nada de especial... ...más allá del rojo de sus puertas... ...y los vivos colores de las flores que llenan su rústico balcón. Pero la familia que la habita desde hace más de dos años... ...sí que es especial... ...una mamá española junto con siete niños chinos de la etnia I. En 2003, Mónica Moyano recorrió por primera vez... ...los miles de kilómetros que separan a su España natal de China... ...para trabajar como profesora de español en Shenzhen y Beijing. Entre clase y clase podía ver y experimentar... ...el rápido desarrollo y progreso de las grandes ciudades de este país asiático. Sin embargo, su verdadera realización como persona y como profesional... ...no estaba allí... ...sino que la esperaba en las profundidades del suroeste del país. Yo había conocido al director de la ONG en la que estoy de voluntaria ahora... ...en el 2005... ...y él me había explicado que en Lianshan había unos huérfanos... ...que había unos... ...ay sin pan... ...unos grupos como... ...unas clases para enseñarles a ellos especialmente... ...y cuidarlos especialmente... ...en varios colegios de la región... ...y yo quería venir siempre... ...bueno, incluso con alumnos lo había dicho... ...de venir a un verano a hacer unos talleres... ...o enseñarles danzas... ...o enseñarles a cantar un instrumento... ...pero nunca había tenido tiempo... ...entonces... ...pues contacté otra vez con este director... ...con Jolaos... ...y le pregunté... ...bueno, si algún día... ...en un futuro próximo... ...no sé... ...y yo no quiero seguir en la vida universitaria, ¿no?... ...¿qué podría hacer en tu ONG?... ...entonces él me dijo... ...ah, no, tú ven... ...cuando veas el momento... ...pues ven y ya veremos, ¿no?... ...ya... ...trabajo hay porque son... ...dos mil niños y... ...y bueno... ...pues cualquier persona es bienvenida... ...y yo vine para aquí... ...y bueno... ...tardé tres o cuatro meses en arreglar papeles... ...y... ...bueno, no tenía prisa tampoco... ...ya había esperado tanto tiempo, ¿no?... ...y entonces arreglé todas las cosas y vine... ...vine para Elianza... ...bueno, vine para Xi Chang... ...que no sabía ni en qué parte del mapa de China... ...situarlo, pero bueno... ...desconocía totalmente Sichuan... ...yo no me había movido nunca por aquí... ...siempre había estado en, no sé... ...Shenzhen, Shanghai... ...Peigín... ...sitios más turísticos, pero... ...Xi Chang no había venido... ...y así es como llegué". La primera ocupación de Mónica... ...tras llegar a Xi Chang... ...fue como psicóloga voluntaria... ...en el Centro de Desarrollo Materno-Infantil... ...de la etnia de la prefectura de Liangshan... ...allí ofrecía asistencia y cuidados a los adolescentes... ...con necesidades especiales... ...en clases y sesiones patrocinadas por el centro... ...y justamente fue estando inmersa en este proceso... ...que le surgió la idea de fundar... ...la Casa de Cuidado Infantil Azalea... ...la particular familia de Mónica... ...nació a finales de 2013... ...con el apoyo del centro y del gobierno de Xi Chang. Liangshan es una región no muy grande... ...pero la comunicación no está muy bien... ...está desarrollándose todavía en estos momentos... ...entonces podía visitar X escuelas, muy poquitas... ...con lo cual le dije a mi director que yo creía que... ...no podía hacer un trabajo de refuerzo psicológico... ...con un día aquí, un día allá... ...y solo viendo a tres o cuatro niños de los dos mil... ...y bueno, le dije, bueno, yo lo voy a dejar... ...casi vale, le dije, vale más la pena... ...que yo en mi casa cuida dos o tres y los cuide bien... ...cada día trabajemos estos aspectos... ...que necesitan refuerzo... ...que no dos mil y los cuide mal... ...o sea, vaya a verlos, gasto el dinero de la ONG... ...en transportes, en... ...cada día tengo que comer, me pagan el dinero de la comida... ...y es un poco tirar el dinero, ¿no? ...y entonces me dijo, ah, pues me parece muy buena idea... ...pues vale, pues puedes invitar a veinticinco niños... ...a vivir contigo... ...y dije, no, no, veinticinco no... ...porque yo no quiero una escuela, yo quiero una familia... ...entonces quedamos en... ...en que invitaríamos a ocho niños a vivir a... ...en una casa que yo tenía alquilada en ese momento... ...y bueno, ya iríamos viendo cómo funcionar... ...de los ocho niños vinieron seis... ...y ahora somos seis, seis niños y una niña más que ha venido... ...y no sé, no me siento muy madre, ¿eh? ...me siento más bien una cosa rara entre madre y profesora... ...no sé bien bien qué... ...en dónde me metería yo misma. Aunque desprovista de decoración lujosa y equipos modernos... ...en cada detalle de la pequeña casa... ...se puede percibir la ternura y el calor del hogar... ...un trozo de teja con la palabra esperanza... ...un pedazo de papel con una felicitación de cumpleaños para Mónica... ...aunque entre la madre y los niños no hay vínculo de sangre... ...el amor entre ellos fluye de manera tan natural como el aire... ...y como éste, llena todos los rincones de la casa. Este es nuestro nombre, Somahua Kuanayichia... ...Casa de Cuidados Azalea, traducido al español... ...y aquí tenemos apuntadas las cosas de nuestra vida... ...como grupo, como pequeña familia. Aquí son los avisos, lo que yo cada día estoy repitiendo muchas veces... ...pues ya lo he escrito aquí ya, si no hace falta que lo repita tanto. Bebe agua, porque el clima de aquí es muy seco y hay que beber agua. Antes de comer, lávate las manos... ...porque como vivimos en el campo hay mucho barro... ...y bueno, las manos tienen que estar limpias. Y vigila el tiempo, mírala ahora, porque se nos pasa el tiempo volando... ...y no hemos hecho los deberes, hay que ir a dormir y no puede ser. Después la cultura familiar, se puede traducir, o vida familiar, no sé. Y aquí esta semana, cada semana cambiamos el dibujito. Y esta semana, bueno, quería, no sé, quería reforzar un poco la idea... ...de que todos somos miembros de una misma familia. Todos somos uno, ¿no? Aquí he escrito el nombre de, este mismo nombre, suma hao canales de ya. Y estos somos nosotros. Cada niño que se busque, no sé, no sé si alguien se puede reconocer. Y aquí la pequeña sé que se puede reconocer porque tiene un año y pico... ...y es la cabeza más pequeña. Y debajo de nosotros están los siete perros que viven con nosotros, no en casa... ...pero bueno, viven en la terraza y que también son parte de nuestra familia. Tienen su función de ayuda psicológica a los niños y tienen su función de aprender a respetar la naturaleza... ...y aprender a respetar los seres vivos que están pasando. Tenemos bastantes perros que tienen deficiencias, cojos, ciegos... ...bueno, pues nada, que hasta los cojos, los ciegos, la gente que parece, y los perros, perdón, que parece... ...que no valen para nada, también valen. Debajo de los perros, del dibujo de los perros, hemos escrito una frase... ...que intenta reflejar un poco el espíritu, no de esta semana, sino de todos los días que vivimos aquí. Que dice, nosotros no somos perfectos, pero somos felices. Y me gustaría que los niños aprendieran a ser felices a pesar de las limitaciones... ...que pudieran aceptar las limitaciones que tienen, que yo también tengo, que tenemos todos. Y por eso esta frase, women, pu, ame, bu, co, hen, ka, o, sin... ...yo creo que refleja muy claro el leitmotiv, la motivación última de nuestro ser en esta casa. Así que este es el cartel que tenemos en casa, con los planes de cada semana y con nuestra vida. ¡Gracias! Ahora estoy preparando el desayuno. Cada día hacemos un manto, que es un pan, que solo tiene harina y agua y levadura. Entonces, por la mañana, para que los niños vayan con un poco de energía al colegio, a veces les pongo algo dentro. Un dátil o unas pasas o, bueno, alguna cosa, algún fruto seco que dé un poco de energía. Acompañando el pan chino tenemos a veces leche de soja, que tenemos una máquina aquí para hacerla. O leche de vaca, que ahora hay una empresa local que nos la regala. Y también podemos tener otro tipo de, bueno, chou, que se llama, que es como una sopa hecha con arroz. A ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hecha con arroz y con cereales. Entonces, delante del manto comemos un poco de fruta, una pieza de fruta cada día. Y además de la pieza de fruta, cuando llega el tiempo frío, como ahora, que hace un poquito más de frío, pues lo que hacemos es poner también unos cuantos frutos secos. En este caso, ahí tocan cacahuetes. Mónica sabe que para los niños la vida académica implica numerosas dificultades. Por eso pone todo su corazón en la preparación de su desayuno. Mónica sabe que para los niños en la preparación de su desayuno. Mónica sabe que para los niños en la preparación de su desayuno. Mónica sabe que para los niños en la preparación de su desayuno. Como psicóloga, Mónica entiende perfectamente la relación entre los sueños y el estado de ánimo de la gente. Por lo tanto, siempre estimula a los niños a contar sus sueños. También quiero explicar un poquito que por las mañanas yo explico un sueño normalmente porque sueño mucho, es verdad, y además son de verdad, para motivar que ellos me expliquen sus sueños. Entonces puedo saber qué miedos tienen, qué preocupaciones tienen. Por ejemplo, el niño que acaba de explicar su sueño ahora frecuentemente tiene miedo, tiene miedo de noche, tiene miedo de día. Entonces con los sueños puedo, no soy una experta psicóloga ni mucho menos, pero puedo intuir un poco qué cosas les preocupan o de qué cosas tenemos que trabajar durante el día. Cruzar ríos, ser perseguidos por demonios, estas cosas son muy típicas y aquí tenemos bastantes sueños así. Bueno, voy a preparar, voy a sacar el manto. Gracias. Gracias. Después de un desayuno nutritivo y feliz, los niños con sus enormes mochilas al hombro emprenden el camino hacia la escuela. Les espera una caminata de 20 minutos. Todos los días los seis niños recorren la misma senda de ida y de vuelta. Y Mónica, en su faceta de madre, les acompaña en ocasiones parte del camino, llevando en sus brazos a Xiaomin, la más pequeña. Cada día estos niños van al colegio a 20 minutos, a una escuela que está a 20 minutos de aquí. Y aunque el lugar es seguro, pues a mí me gusta más acompañarles. El año pasado que empezaron el primer curso y era la primera vez que iban a una escuela, pues cada día los íbamos a llevar y a recoger. Este año ya son mayores y bueno, creo que ellos pueden ir solos. Así también fomentamos un poco su espíritu de independencia. Por un lado. Por el otro, el camino a veces está un poco... O sea, sí, cuando llueve el río sube de nivel, me llega a mí hasta la cintura y hay que pasarlos a brazo. Entonces, bueno, pues prefiero acompañarles. Ahora este año, como está el bebé, por la mañana hace un poco de frío, no acostumbro a ir solo algunas veces. A algunas excepciones voy. Por eso este año lo único que hago es, a veces, con la niña y algún perro, paseando, voy a recogerlos un trocito de camino. Pero prefiero que sean ellos más independientes y más responsables con su tiempo. Que sepan que tienen que venir un poco deprisa, porque después tienen muchos deberes. Y ya está. Normalmente, si no llueve o no pasa nada, los espero en casa. ¡Suscríbete al canal! Como todos los caminos que hay en las montañas, la ruta hacia la escuela es algo accidentada. No obstante, los niños ya se han acostumbrado. Para ellos, el destino de su caminata es el lugar donde reside la esperanza de un futuro mejor. Al tiempo que Mónica es el fuego que mantiene viva esa esperanza. Mónica es el fuego que no se han acostumbrado. Sí, con la idea de la espera de un futuro. A pesar de las duras condiciones de la escuela, los niños de Mónica valoran profundamente la oportunidad de poder estudiar allí. En sus pequeños ojos se adivina el hambre de conocimiento y con sus lápices, más que letras y números, trazan el camino que cambiará su destino. A pesar de las duras condiciones de la escuela, ¡A ver, Samin! Eso. A ver, Samin. ¡Kan, kan! Xiaoming es una niña especial. Padece una enfermedad congénita en el corazón y los pulmones. También sufre de parálisis cerebral, no puede oír y su desarrollo físico no corresponde a su edad. Con un año y medio, parece como si solo tuviera siete u ocho meses. Mónica la adoptó por su propia voluntad y no ahorra esfuerzos para que ella se desarrolle y crezca de la mejor forma posible. Al menos una vez a la semana, mientras los otros niños están en la escuela, Mónica la lleva a nadar. Ella espera que la actividad física y el contacto con el agua estimulen su crecimiento, para que al menos llegue a tener la talla normal para su edad. Algunos médicos que le han visto que el síndrome que tiene es... Bueno, síndrome es un conjunto de enfermedades, ¿no? Su inteligencia no será muy elevada, pues igual no llega ni a tercer curso, no puede ni estudiar tercer curso. También dicen esos médicos que este tipo de niños con esta enfermedad son niños que saben amar muy bien y que son muy receptivos cuando otras personas les aman, saben perfectamente quién les quiere y quién no. Me gustaría que esa unión cuando creciera, pues pudiera, no sé, tener un trabajo, pudiera vivir de su propio trabajo, por ejemplo, no sé, en una residencia de ancianos, que ahí necesitan que les quieran, ¿no? Necesitan que haya gente que les ame, ¿no? Pues que pudiera ir a amar a unas personas, como unos ancianos en una residencia, y les dieran dinero, y ya pudiera, no sé, si Dios quiere, yo qué sé, conocer a una persona como ella, que pudieran vivir juntos, no sé, tener hijos, no quiero decir nada, porque eso lo veo un poco difícil, pero, bueno, que pudiera tener el máximo de nivel de vida de una persona normal y que cuando sea mayor, si ya decide que su mamá, mamá real, ¿no? Yo que no soy su mamá, soy su segunda mamá, mamá extranjera, ¿no? Si quiere volver a su casa y cuidar a su mamá, que en esa época será anciana, pues me parecería genial, la verdad. Como cualquier madre, de día Mónica siempre está atareada y dedica su tiempo y energía a cuidar a los niños y satisfacer sus necesidades, pero cuando llega la noche, se convierte en maestra, para ayudarles en los deberes y revisar y corregir las evaluaciones. De su paciente y amorosa mano, los niños van progresando y creciendo sin parar. Cada noche, cuando los niños se acuestan, Mónica da las buenas noches a cada uno con un beso. Ese beso es el pasaje diario hacia el feliz mundo de los sueños. Mónica da las buenas noches. Mónica da las buenas noches. ¿Qué es lo que pasa? Una, una, dos, 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 tres. Una, una. Una, una. Una, una, una. ¡Ay! ¡Viva! ¿Viva? ¿Viva? ¡No! ¡Cuidós, una vez que ven! En España damos muchos besos siempre y por ejemplo en mi casa yo recuerdo cuando era pequeña cuando me levantaba, cuando me iba al colegio, cuando volvía, cuando iba a comprar algo a la calle, siempre que me despedía un poco, que había un poco de distancia entre mis padres y yo, siempre les daba un beso y no fue hasta los 13 años, no, fue hasta que mis padres murieron, siempre ha sido así, cuando uno entra sale y da muchos besos. Entonces pienso que estos niños que han sufrido bastante de pequeños, no solo la pérdida de sus padres sino, bueno, quizá algún maltrato por parte de familiares y tal, pues para mí un beso es una medicina. Entonces al principio, los primeros días, sobre todo el primer día que llegaron y los acosté en la cama, tres, llegaron tres primero. Los acosté en la cama y les dije, ¿te puede dar un beso? Porque pensé, si un niño nunca le han dado un beso y de repente viene una adulta extranjera, estás a punto de dormir y se abalanza sobre ti, alguien le da un beso, igual se traumatiza. Entonces pregunté y me dijeron sí, pero noté que el beso se sobresaltaba un poco, no sabían cómo interpretarlo. Y pensé, no importa, yo no he visto nada. Entonces cada noche, cada noche, cada noche fui. Y hubo una niña la mayor que le costó cinco meses darme ella el beso a mí, porque normalmente yo doy un beso y ellos me dan uno, ¿no? Pero a esta le costó cinco meses de tiempo y al final un día cayó bien. Y me dio el beso y a partir de entonces, muy bien. En comparación con los chicos de las ciudades, los niños que viven en las profundidades de las montañas tienen más oportunidades para entrar en contacto con la naturaleza. Mónica aprovecha esta ventaja a plenitud y recurre a ella para enseñarles a los niños. Cuando el clima es apropiado, los lleva a cultivar verdura en una pequeña parcela cedida por una vecina de buen corazón. Así los niños pueden conocer y disfrutar paso a paso el proceso de crecimiento de las plantas, la magia de la naturaleza. Y también aprenden a comprender que lograr un fruto siempre exige cierta dosis de esfuerzo. Haciendo al mismo tiempo las veces de maestra, madre y psicóloga, Mónica siempre tiene algo que hacer. Pero al igual que todas las mamás del mundo, para ella la mayor alegría consiste en ver crecer y progresar a sus niños. Durante este proceso la mayor alegría ha sido ver que los niños han mejorado, que han crecido, que han engordado porque venían con un déficit alimentario importante y sobre todo que han aprendido a expresarse. Que antes no hablaban o mentían, por ejemplo, ocultaban un poco sus niños que se encontraban mal, que tenían dolor de cabeza o un constipado y no lo decían. Nunca decían nada. Entonces ahora, por ejemplo, lo expresan. Ahora me encuentro un poco mal o no tienen miedo a expresarlo. Entonces para mí es importante porque en el futuro cuando sean mayores, ellos sean los padres o las madres de sus hijos, no sé, que puedan también fomentar, que los niños expresen, no sé, que vayamos creando generaciones de personas felices, tranquilas, relajadas y que puedan ser útiles también a la sociedad. Mi mayor alegría es eso ver que cambian, que mejoran. Al se cambiaran para más no me alegraría, ¿no? Pero que cada día sean un poquito mejor. Mi mayor alegría es mucho más. Mi hay 2000 años. Porque me cumple always que la vida me hace nunca. Mi mayor alegría es lo que eres. Mi mayor alegría estády. Mi mayor Alegría es que está condensado y quizás might me gustó. Esto no me chapter four de las alexas sonos. Mi mayor alegría estáτηada con Ublía. Mi mayor alegría es mont resultado de esto. Mi mayor alegría es mucha gente. Mi mayor alegría enc Suez se queriendo sin aqui. Mi mayor alegría es la madre. ¡Suscríbete al canal!